En más temas, murió el empresario y fundador de la empresa Bimbo, Lorenzo Cervije, a la edad de 98 años. Desde muy pequeño, trabajó en la pastelería de su papá, El Molino, que años más tarde se convertiría en Bimbo. Aquí le tengo su historia. El empresario mexicano Lorenzo Cervije, fundador de Grupo Bimbo, falleció durante las primeras horas de este viernes a los 98 años de edad. El hecho se conoció por las condolencias que empresarios hicieron mediante la red social Twitter. Se sabe por medio del panteón francés que será cremado mañana sábado por la tarde. Cabe recordar que Lorenzo Cervije nació el 20 de agosto de 1918. Estudió contaduría pública en la UNAM y en 1945, junto con Jaime Jorba, Jaime Zendra, Alfonso Velasco y José Mata, fundaron Panificación Bimbo, dedicada a la fabricación de pan de caja. Con información de Alexandra Villavicencio. Bueno, pues un hombre conservador, polémico, pero también un gran, gran empresario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!